Maldita tarea ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? Hola gente, mucho gusto en conocerte Te tengo una misión muy importante ¿Qué? ¿Científico Jax? No me arruines la toma Cállate, en esta misión te voy a llevar A la Ciudad de México Porque tienes que ir a la Mole 2020 ¿Pero se acabó de ir a la NBR con? ¿Crees que nos importa? Tienes una misión ¿La aceptas o no? Y aquí entre nos, si resulte muy convincente En mi papel, gano un Oscar Pues ¡Ada! Don't care how you do it, just stay Stay, 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 stay ¡Ada! 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 Bueno chicos, ya llegamos aquí a la Mole Comic Con Pero vamos a ver que se arma hoy ¡Alguien! ¡Ada! ¡Ay no! ¡Ada! 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 ¡Ooo! ¡Suscríbete al canal! 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 Assemble.